Buenas tardes Hola, buenas tardes Buenas tardes profe, buenas tardes Buenas tardes, que tal Jaime, como está ¿Cómo les va? Muy bien, por aquí, trabajando Bueno, regresando de trabajar Ah, de verdad Va justo, llegando, ¿cómo está el tráfico? Justo, justo, pues no está tan pesado Como me lo imaginaba Sí Pero ya, gracias a Dios, en casa Qué bueno, qué bueno ¿De qué lado es que está usted, Alan? Yo, desde Concentrix, de El Salvador del Mundo Viajo a mi casa en Soyapango Ah, sí, va, es buen tirón el que se da, hermano Sí, sí Pero quizás por la hora que mediodía es menos el tráfico Me imagino, ¿verdad? Sí, correcto, a las cinco de la tarde suele ser peorcito Sí, nada, ahí sí, ese es otro, ese es otro pisto Sí Me imagino ¿Y usted, Jaime, no está muy lejos? Yo trabajo ahí en el diario de hoy Ah, ya Ah, pero Yo tráfico, ¿no? Como ahí mismo me quedo en el transcurso del día No No tiene problema No tengo problema Ok, qué bueno Vamos a ver qué más Andrea, Claudia, ahí están por acá también Hola, buenas tardes ¿Cómo están? Buenas tardes Muy bien, gracias Tuvieron vacaciones largas ustedes Pero solo aquí, díganle por qué estuvieron bien ocupadas Ya ¿Todo bien? Pues qué bueno Excelente Bueno, vamos a ver si vamos a comenzar Si no, no nos alcanza el tiempo Vamos a ver Pero si le cayó el link Son, son como se llama Bueno, falta todavía algunas cosas que no, que no vimos la, la, la última sesión Y después entramos con el tema que corresponde a las, al tipo de referencias Lo que son relativa, absoluta y mixta Esos son, ese es el tema prácticamente para este día, para esta sesión Y, ¿cómo se llama? El, el, lo que habíamos quedado pendiente Así que, si me pueden abrir, por favor, el archivo anterior Que es este que les voy a compartir por acá Aquí está Que ese ya se los había enviado Está como sesión cuatro Confirman si están por ahí, quiero ver Sí, sí, ya lo había enviado Y acabo de enviarles también el, el otro, el que corresponde a este, a esta sesión Vale, vamos a comenzar por este Me dicen si ya lo tienen por ahí Sí, ya Ya, ok Perfecto Bueno, comencemos, pues Vamos a ver Los tipos de referencia Creería que no hay, o no nos vamos a complicar mucho acá Quiero ver Y ahí hay varios Solo así, necesito saber, para ver por dónde, por dónde irme Necesito saber Si me ponen ahí, por favor, en el chat Cuáles son de las, de las referencias que ustedes conocen Con las que han trabajado Tipo de referencia Ahí tenemos tres, relativa, absoluta y mixta ¿Con cuáles han trabajado ustedes? Veamos Alexandra dice que la, la relativa y la absoluta Ok Vamos a ver los demás Cómo andan Profe Que mande El, 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 el archivo que mandó Eh Me sale a mí como sesión cinco Y usted ahí tiene abierta la sesión cuatro Sí, es que necesito que hablan la anterior Ah, ok Envíe el, el, ¿cuándo fue? Viernes, ¿verdad? Ok, ok Entonces la cinco no la abro todavía Si quiere la puede abrir de una sola vez Para que la tenga ahí Pero, pero la que vamos a trabajar ahorita Esa que dice Cuatro Por favor Vale Vale, rapidito Pues vamos a comenzar acá Eh Hay tres tipos de referencia La mayoría que lo que trabajamos nosotros Es la relativa Posiblemente hemos trabajado Tres Quizás Posiblemente Y no sabemos Cómo se llama O cómo es que se aplica O cómo es que se llama En algún momento dado Vale Acá Tenemos en la primera Esta hoja Donde tenemos Dos cuadros Que es para hacer Una, una fórmula Sabemos que en Excel Necesitamos una sola fórmula No necesitamos estar llenando Tanta fórmula Una sola Entonces para poner acá El total Esto sería Igual a qué Este sería el igual acá La fórmula Cómo quedaría Las unidades Por el precio unitario Muy bien Entonces ahí tenemos Unidades por el precio unitario Y ahí tenemos Y luego Una sola fórmula Y después solo Arrastramos Y ahí tenemos la fórmula Para todo ¿Verdad? Ese es el tipo de referencia ¿De qué tipo? Relativa 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 Muy bien Entonces sabemos Que cuando nosotros Vamos cambiando ahí Vamos copiando hacia abajo Cuando hacemos una copia vertical Lo que va cambiando ¿Qué es? Fila o columna ¿Cómo dijo? Perdón Cuando hacemos una copia Así vertical Así como la acabamos de hacer Así ¿Qué cambia? La referencia ¿Qué hace? ¿Qué cambia? ¿Fila o columna? ¿La fila? La fila, ¿verdad? Ok Entonces en el caso de esta Cuando nosotros aplicamos aquí La suma de todo esto Por ejemplo Que solo queremos aplicar la suma Lo mismo acá Solo una fórmula Y después copiamos Solo que ahora de forma horizontal Y cuando se hace una copia horizontal ¿Cambia? La columna Muy bien Ahí está No hay ningún problema Y es como normalmente nosotros Sabemos trabajar Lo que se hace Ahora veamos Cuando ya se aplica La referencia absoluta Que es lo que hacemos Por ejemplo Vamos a hacer Voy a cambiar el 13% Y le voy a poner aquí el signo El total Vamos a ver El total Esto aquí sería igual Esto va a ser igual A la unidad Por precio unitario Como es un descuento ¿Verdad? Menos Nuevamente la unidad Por el precio unitario Por el 5% de descuento Y entonces hacemos la La fórmula Una sola fórmula Pero si la dejamos así Tal como está Y copiamos Nos va a dar eso En teoría Podríamos nosotros pensar De que está funcionando bien Y la fórmula Nos está dando El resultado que queremos Pero en realidad No es así ¿Verdad? Porque cuando hacemos Una copia De la manera Como la hemos hecho La primera Si no tenemos Ningún problema La segunda Si Porque como es una fila La que va cambiando Cambia esta fila Cambia la otra Y ahí va también Todas esas Y a medida Vamos bajando Va cambiando todo Entonces Por eso Lo primero que tenemos Que ver en este caso Es poner atención En algo Es ver ¿Qué celda Es la que debemos De trabajar Para poder aplicar Una referencia absoluta O poder anclar Esa celda ¿Qué celda sería? El signo La A13 La A13 Muy bien Ahora De esa celda Justo de la A13 ¿Qué me interesa anclar? ¿Fila o columna? Fila Fila ¿Verdad? Que en este caso sería La A13 La A13 Entonces no hay ahí Ningún problema Tenemos dos formas Para hacerlo Una que le apliquemos Anteponemos A la A la fila En este caso El número El signo de dólar Y ahí aplicamos Cuando nosotros Venimos y copiamos Ahí estamos No nos perdemos Porque ya se aplicó La referencia absoluta Así es que Por más que nosotros Vayamos arrastrando La fórmula Siempre se va a ir La misma Va a ir haciéndose A referencia A esta celda Que es la que está anclada ¿Verdad? Ahí no vamos a tener Ningún problema Ok Dígame Alexandra Yo tenía entendido Profe Que era Antes y después Que se tenía que poner El símbolo de dólar No necesariamente No necesariamente Y justo por lo que Usted ha preguntado Ahorita Vamos a Le voy a explicar Bien esto Y por eso es que Ahorita Me detengo un poco Y hago nuevamente Esto Yo sé que muchos Lo han trabajado Y por lo que Dice Alexandra también Y vamos a ver por qué Si nosotros acá ponemos Vay Queremos aplicarle El IVA A esto Lo primero Lo primerito Lo primerito Que tenemos que hacer Es hacer que La suma ¿Verdad? La suma de todo esto Y después decirle Que acá esto Le aplique El El porcentaje Del IVA Vamos a aplicar Solamente el porcentaje Y ahí tenemos De la misma manera Nosotros hacemos una copia Aquí sí vamos a ver La diferencia Porque aquí sí No nos da ningún resultado Ok Nuevamente Identifiquemos celda Celda A Anclar Sería ¿Qué celda es la que vamos a Trabajar para Para referencia La M2 Muy bien La M2 De la celda Que vamos a anclar acá ¿Qué necesitamos Sobre todo Sobre todo ¿Qué necesitamos anclar Fila o columna? Las columnas La columna Que sería cuál Sí La M ¿Verdad? Entonces vamos a A la letra Que es la columna El signo de dólar Ok Siempre acuérdense Que vamos de izquierda A derecha En todo Entonces Anteponemos el signo De dólar Ahora copiamos Y ahí está Vamos a ver En esta ¿Qué celda Estamos trabajando? Estamos trabajando La G Y la M ¿Verdad? En esta Hoy cambia La H Pero siempre consigue Con la M Y ahí van con todas Las demás ¿Verdad? A esta se les hace La referencia Relativa Y con esta se hace La referencia Absoluta Ok Aparte de lo que Alexandra consultó Que en eso Me voy a detener Un poco Pero aparte de lo que Ella consultó Se entiende Lo que acabamos Hacer hasta ahorita Y para qué Si me sirve La referencia Absoluta Sí Ok Va Excelente Como ya vimos De que se aplica Ya sea antes O sea Se antepone Ya sea a la fila O a la columna Es decir Antes del número O de la letra El signo de dólar Que es para anclar Ahora ¿Por qué No apliqué De una sola vez La referencia Absoluta A la celda Como tal Hay algo Que ustedes ya vi Que están más que claros Porque nadie Por lo menos nadie Me contestó Otra cosa diferente Me voy a ir nuevamente A esta Cuando les dije A ustedes Identifiquemos La celda Que es para anclar Por lo menos Todos los que me contestaron Me dijeron lo mismo Y no tuvieron En la más mínima Ahí ¿Cómo se llama? Duda de decir Cuando yo pregunto La celda Algunos me dicen La 13 Otros me dicen La A Pero cuando estamos Hablando de celda Sabemos que celda Lleva Como que tuviera Nombre y apellido ¿Verdad? Exacto Tienen letra Y número Entonces Ahí estamos bien Ya tienen ustedes Ahí Claro eso Cuando nosotros Lo hacemos De forma manual Anteponemos el signo De dólar Y ahí estamos Pero Yo sé que Ustedes han estado Trabajando Y trabajan Con el F4 Y así es Nosotros aplicamos El F4 La primera opción Que da Al aplicar el F4 Me da La referencia ¿A qué? ¿A qué hace la referencia Absoluta ahí? A la A13 Que es la celda ¿Verdad? La celda completa Luego Aplicamos nuevamente F4 Referencia Absoluta A la fila Nuevamente A la columna Nuevamente La desactivamos ¿Ok? ¿Verdad? Estamos ahí Ahora Pregunto Si nosotros En ese caso En ese caso En particular Dejáramos La referencia Absoluta A la celda ¿Cambiaría Algún tipo De resultado? ¿O resultado Cambiaría De alguna manera? ¿A lo que ya tenemos? Creería que no No, ¿verdad? La columna Que se está trabajando Ahí En esa celda A la que se le hace La referencia Absoluta Es la A ¿Verdad? Cuando hacemos Una copia vertical Esa columna Me va a cambiar No Se va a mantener Va a ser siempre La misma Entonces En ese caso Y aquí empiezo Ya A contestarle Lo que Alexandra Decía En este caso No tenemos Ningún inconveniente Y en la mayoría De casos Que nosotros Hemos trabajado No tenemos Ningún problema Pero porque Le digo siempre Miren Debemos de tener Claro Si es fila O columna A la que vamos A hacer La referencia Absoluta Porque después Existe la otra Que es la mixta Pero para poder Aplicar la mixta Primero necesitamos Estar bien Bien conscientes De saber Que voy a aplicar La referencia Absoluta Si va a ser la fila O a la columna Como ya vimos Que cuando hacemos Una copia vertical Es la fila La que va a quedar Fija O la que necesitamos Dejar fija Sabemos que cuando Hacemos una copia horizontal Lo que debe de quedar Fija Es la columna Y en estos dos casos En estos dos ejemplos No tengo Ningún problema Que se aplique La referencia Absoluta A la celda Completa No tengo Ningún problema Ahora veamos El siguiente La siguiente hoja Esta que tenemos Acá Ahí tenemos Este cuadro Donde tenemos Velocidad Distancia Y tiempo Queremos saber Acá La distancia Que se recorre Teniendo esos dos Datos que tenemos Que es la velocidad Por el tiempo Entonces esto sería Igual acá A multiplicar Lo que es La velocidad Por El tiempo Ok Y ahí tenemos eso Y ahí estamos bien ¿Verdad? Ahora Empecemos primero Con esto Yo quiero hacer Una Una copia vertical O sea Yo quiero venir de acá Y hacer esto Aquí no me va a dar Resultado que ya ando buscando ¿Verdad? Porque no es así Entonces necesito Que aquí identifiquemos Primero cuál celda Empecemos por la celda ¿Qué celda es la que Debemos de trabajar? La C2 La C2 Muy bien Y de la C2 ¿Qué necesitamos? ¿Fila o columna? Columna La columna Es decir La C Sí Ok Pongámosle entonces La referencia absoluta A la C Y cuando nosotros Venimos Y copiamos acá ¿Qué pasó? Correcto Ajá Entonces ¿Qué es? Entonces ¿A dónde sería acá Que aplicar la referencia absoluta? Luego de la C Quiere decir Que a la Fila ¿Verdad? Esa es la fila Acuérdense que es una copia vertical Y cuando es una copia vertical Es la fila La que debemos de trabajar Porque es la fila La que va cambiando Entonces Veamos Aplicamos la referencia absoluta La fila Ahora Copiamos Venimos de aquí para acá Hoy sí Miren Hoy sí ya me funcionó Ya me está dando ahí Entonces Lo mismo tendríamos Que hacer para acá ¿Verdad? Podemos decirle Que esto va a ser Igual A Acá A eso Pero si queremos copiar Nos lo podemos dejar así Tenemos que hacer La referencia absoluta A la fila Para poder hacer Esto también Y así Tendríamos que hacerlo Para todas las demás Una por una Entonces al final Tendríamos que hacer ¿Cuántas fórmulas? Ocho fórmulas ¿Verdad? Pero no es esa la idea Entonces aquí es donde entra Y se hace Lo que es La referencia mixta Vamos a ver Nuevamente En este caso Si yo Yo quiero hacer Una copiadora Horizontal ¿A qué? Tengo que hacerle Referencia Absoluta Ya trabajé A las columnas Ok ¿Cuál sería? A la vez A la vez Ok Vamos acá Le damos aquí F4 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 Ahí está Ahí A ver Entonces venimos ahora Y copiamos ¿Para dónde? Podemos copiar primero Para abajo Y después a la derecha Y ahí está O podemos copiar Primero hacia la derecha Y después copiamos Hacia abajo Y ahí está Lo mismo Entonces Eso que tenemos ahí Es una referencia mixta Porque estamos trabajando Tanto filas Como columnas Y hoy viene acá Ya con esto Creería que contesto Lo que Alexandra Estaba preguntando El F4 ¿Lo podemos aplicar? Sí Sin ningún problema Siempre y cuando sea Una referencia absoluta Como lo hemos estado trabajando Que no tenemos Complicación así como esto Pero si nosotros Vamos a tener Una matriz Como esta No vamos a estar Trabajando aquí Cada una de estas Fórmulas Y una de estas También verticales No Una sola Esto para acá Para abajo Y después a la derecha O a la derecha Primero después para abajo Y ahí tenemos resuelto eso ¿Se comprende eso? Sí Ahora está Claro Hoy estamos Va Ok Pasémonos a la siguiente Entonces Vamos a ver Por favor Si alguien se me queda Me dice Tranquilo No hay ningún problema Ustedes solo dicen Díganme Y yo con gusto Le repito Tenemos Que mande Podría volver a explicar Lo anterior Lo de la mixta Claro Claro Un gusto Ahorita Permítame Vamos a ver Vamos a quitar todo Vamos a ver Empecemos del otro lado Vamos a empezar Primero una Una copia horizontal Dijimos que La fórmula es Multiplicar esto Por esto ¿Verdad? La velocidad Por el tiempo Y vamos a obtener eso Si yo quiero hacer Voy a ahora Diferente Voy a hacer una copia horizontal Quiero hacer una copia horizontal Me va a dar eso Esta Como la Lo que va cambiando Aquí vean Hace la referencia De este Aquí en este caso Va cambiando ¿Qué? Es la columna ¿Verdad? Entonces va cambiando Esta por esta Esta por esta Y por eso Es que este Se va haciendo Un valor Bien elevado Que hasta me crea Notación científica Ya todo esto A partir de acá Ya es notación científica Lo que aparece Entonces Para evitar eso Como ya sabemos Debemos de tener claro Copia vertical Cambia fila Copia horizontal Cambia columna Si ya sabemos Cuáles son La copia que voy a hacer En este caso Es horizontal Entonces voy a verificar ¿Qué pasa si yo a este Le hago Como es una copia Horizontal ¿Verdad? ¿Qué pasa si yo quiero Hacerle O le hago una referencia Absoluta A la columna C ¿Qué pasa si yo Dejo anclada La columna C? No se va a mover No se va a mover Entonces ¿Qué va a multiplicar? Primero Este por este Después Este por este Después Este por este Después Este por este Y así va Esto va a ir cambiando Pero lo que voy a dejar Fijo Va a ser este ¿Verdad? Pero en este caso ¿Qué valor Necesito dejar fijo? ¿El de 10 O 30? El de 10 El de 10 ¿Verdad? Ok Entonces está el de 10 En el 10 ¿Qué celda es? Es la celda B3 De la B3 Que voy a dejar Anclado Fila o columna Columna ¿Verdad? Columna Porque la fila Miren Va a ser siempre La 3 Aquí está la fila 3 Si yo voy copiando 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 Aquí horizontalmente Siempre va a ser La misma fila Entonces Lo que me va a ir cambiando Es la columna Lo que significa Que debemos dejar Anclada la Columna Va Aquí Venimos Copiamos Hacia la derecha Y hoy si nos da Ahora Tenemos el otro problema Que si nosotros Venimos Y hacemos primero La copia acá Vertical Ahí si ya no nos va a funcionar ¿Verdad? Entonces aquí Tenemos que decirle ¿Qué voy a dejar anclado? Esta por esta Otra vez esta por esta Si yo copio para abajo Necesito que me quede anclado El valor que tengo acá Columna No la necesito Al final la columna Se va a mantener Lo que va a cambiar Es la fila Porque cuando yo Copio para abajo Va a pasar De la 3 A la 4 De la 4 De la 5 Y así todo lo demás Entonces acá En esta Tenemos que dejar anclada La fila Esta es la fila Esta es la columna Y una vez tenemos esto Sí Ya podemos hacer La copia Tanto horizontal Como vertical Y ahí tenemos eso ¿Sí? Sí Ahora sí Ahora sí Perfecto Ahora veamos Apliquémoslo acá Vamos a ver Esa es para crear Una tabla de multiplicación Copiemos esto Vamos a ver Vamos a copiar esto Vamos a hacer aquí A transponer esto Para no estarlo haciendo ¿Cómo lo transpone? Ok, aquí ve Seleccionen primero todo Copian Vamos a ver Esperen Me voy a deshacer Uy Seleccionamos Copiamos Posiciones en la celda Donde quiere que se pegue En este caso Que es ahí ¿Verdad? Menú contextual Hay de dos formas Se va a pegar especial Y lo dice desde acá O si no Menú contextual Y acá En esta opción Que dice Transponer Que es la antepenúltima O la tercera De derecha a izquierda Ok Y ya queda ahí Solo que cuando le da Así como le acabo de hacer Se va con todo y formato ¿Verdad? Si quiere cambiar Solamente valores Entonces se va directamente Pero entran las opciones Ya Avanzadas Ok Gracias Con gusto Vaya Ahora vamos a ver ¿Cómo quedaría esto? Como es la tabla de multiplicar ¿Verdad? Esto sería igual a esto Por esto Ok Y empecemos A este ¿Qué le vamos a hacer? La referencia absoluta Columna A la Columna Y a esta A la Fila Ahora solo venimos Copiamos para acá Copiamos para acá Y ahí debería de aparecer Sí, ¿verdad? Veamos Sí Sí, vamos Vamos Nice Vale Vamos ahora pues a la otra Ahora Perdón No puede repetir El que ha estado en el otro archivo Va Esta es la clase del viernes ¿Verdad? Sí, esta es la del viernes Bueno, de hecho Sí era del viernes Pero que no le alcanzamos a ver Sino que hasta ahora Estamos viendo Vale Primero hacemos la La fórmula La fórmula, ¿verdad? Que esto va a ser igual A esto Por Esto Sí Y ahí tenemos Y ahí Eso es suficiente Para que nos sirva Para toda la matriz Ya no vamos a estar haciendo Otra fórmula más que esa Pero como necesitamos Primero crear O aplicar Las referencias absolutas Entonces venimos Y editamos la fórmula Entramos En la celda D1 Esta que está acá Recuerden Esta Si yo quiero hacer Una copia vertical ¿Qué dijimos que cambiaba? La fila Ok Entonces a esta Le vamos a aplicar La Referencia Absoluta A la fila ¿Verdad? Porque Como voy a irme Para abajo Entonces esta quiero Que quede fija Ahora pienso yo Cuando haga la copia Horizontal Que voy a querer Que quede fija Esta celda Pero de esta celda ¿Qué necesito Que quede fija? La Columna Muy bien F4 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 Y ahí está Teniendo eso Hoy sí Como quiera usted Primero copia vertical Y después horizontalmente O viceversa Y ahí tiene que aplicarse Todos los valores Que ya Deberían de ser Sí le dio Sí, muchas gracias Bueno, con gusto Vaya Ahora Quiero que ustedes Me lo hagan en este cuadro Apliquen ustedes Ahí dice Teniendo como base El cuadro anterior Elabore una tabla Donde se puede aplicar Una fórmula Con referencia mixta Obteniendo el valor De porcentaje Para cada uno De los meses Aquí tienen ustedes Esta matriz Ahí con ese Armen ustedes Cuánto es el cuadro Ahí tienen Los meses Cuánto es el valor Y necesito saber El porcentaje Para cada uno De ellos Puede volver a explicar Perdón Vaya, ahorita Ustedes tienen este cuadro Acá, ¿verdad? Entonces yo necesito Obtener un cuadro En donde se pueda saber El porcentaje Que se aplica Por ejemplo Para enero Para 1500 Quiero ver Cuánto es el 8% Pero también quiero saber Cuánto es el 4% El 7% El 5% Y todo eso Y lo mismo va a suceder Para todos los demás meses Ok O sea, tiene que Ese mismo porcentaje Tiene que aplicarse Para cada uno De los meses Ok Aquí sí tienen ustedes Que hacer la tabla ¿Verdad? Ya, ya está hecha Y luego tienen que armar La nueva Una nueva ¿Verdad? Una pregunta Dígame En el caso de enero No tendría porcentaje Solo de febrero Todos Todos tienen Todos tienen porcentaje ¿Y cuál sería el de enero? Es que tiene que aplicarse Del mismo porcentaje 8, 4, 7, 5, 6 Ah, aquí Solo que aquí hay dos porcentajes repetidos Miren, permítanme El último Ese le vamos a cambiar Y le vamos a poner Quiero ver Pongámosle el 3 Porque es esta Vamos a ver 8, 4, 7, 5, 6, 3 Sí Así que ¿Qué manda? ¿Habría que reordenar la tabla? Sí Sí, claro No, tienen que hacerla Tienen que ordenarla ustedes O sea, estos son los datos Para que ustedes vengan Y armen la tabla Es que hay siete meses Y solo seis porcentajes Así está bien Sí Sí No hay problema Sí Está bien Entonces Mil quinientos es el precio Digamos ¿Cuál, Félix? Este, el primero ¿Correcto? Sí, ese es el valor Ajá Y a ese tendría que Ponerle el porcentaje El 3, el 4, el 5, el 7, el 8 Sí Exacto Todo eso Gracias, gracias Con gusto Gracias por ver el vídeo El cuadro sí lo lograron armar. Yo lo estoy intentando, pero no sé si es el ejercicio. Ok, Claudita. Profe. ¿Qué manda? Ya terminé, pero yo no sé si es así. Espérame, Ale. ¿Puede compartir, Ale, para ver? Vale. Exacto. Exacto, ahí está bien. Solo hay algo nada más que sería lo ideal, que lo pudiera... Acuérdese que cambiamos un porcentaje, uno quedó de... Espérame, está repetido otra vez. No, tendría que quedar 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo único que le faltaría ahí es que ordene los porcentajes. Hay una forma rápida de hacer eso. ¿O lo tengo que hacer, Manuel? Lo que pasa es que ahí está en la... ¿Cómo se llama? En el ordenamiento. No entiendo. En la opción de ordenamiento. Solo que lo que pasa es que tiene que meterse a ordenarlo por columnas. Se le va a dar más tiempo. Mejor ordénelo así, mire. Cópielos. Cópielos todos. Copie todo. Vaya. Espera, se me cayó el cuaderno. ¿Qué pasó? Vaya. Se me cayó el cuaderno. Vaya. Vaya a algún lugar a pegarlos, pero tiene que transponerlos para que lo haga vertical. Ajá. Menú contextual. Allá, allá. No. Vuelvo a copiar. Es que pasa que hizo otra acción por eso. Vaya. 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 Hoy solo vayase a datos. Datos, datos, datos. Ahí arriba está en la pestaña datos. Arriba, 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 arriba. Ya lo vi. Ya, ok. Vaya, vayase a ir al ordenamiento, al grupo de ordenar y filtrar, donde está de la A a la Z. Ajá. De la A a la Z. Ajá. Va a copiar otra vez y nuevamente transponer. Pero está repetido dos veces el cuatro, no importa. Sí, por eso le dice, no, es que ahí algo no le cambió, o le agregó otro, quizás. No, así está. Aquí está dos veces también el cuatro. Pero es que es el que vas a cambiar, Alex. Es que el cuatro lo cambiamos, ajá, cambiamos uno. El último es el que vas a poner tres. Vos tenés dos veces cuatro por ciento, solo elimina un cuatro por ciento y lo sustituís por un, por el tres que ya tenés ahí. Váyase al tres y ahí solo a las tres de esa celda para abajo, muévala, muévala. No, muévala, muévala. Bueno, oye, elimínala, pues. No, ya no, pues. Auxilio. No, mejor haga lo que sea su voluntad. Creo que no me hice caso. Bueno, ya lo voy a dejar así, profesor. Ya lo hice, pero no sé si está bueno. Vaya, que no muestre la clave. Vaya, veamos, pues. Voy, espérame. Ese, creo. Aquí. Ah, vaya, usted lo armó diferente. Vaya, pero usted está más fácil. Usted sí lo puede ordenar ahí, Claudita. Póngase ahí donde están los porcentajes. Y eso lo ordena. Ajá. No necesita, no necesita, agárralo solo uno que se posicione. Ajá. Ah, bueno, lo que pasa es que lo va a ver la tabla, sí. Lo va a ver la tabla completa. Vaya, vaya entonces allá. Sí, seleccionenlo. Todos, ¿no? Ahí va ese a datos, sí, porque posiblemente le mueva también lo de los valores. Datos, ajá. Y ahí da la A a la Z, ordenamiento simple ahí. ¿Acá? No, ahí dele, dele abajo. Continuar con la selección actual. Va, ok. Va, y sí, ve, están los 1.500, 3.400, 2.700, 1.950, 2.200, 3.000 y 2.000. Entonces, y ahí vamos desde el 3 hasta el 8%, ¿verdad? Sí. Va, quiero ver la fórmula, ¿cómo le quedó? ¿Dónde tiene la fórmula? Ahí en 45. Ajá. Lo que pasa es que ahí, como está tomando primero, ajá, el, el, cómo se llama el valor, ¿verdad? Y después lo está multiplicando por el porcentaje, por eso es que se ve diferente, que quedó ahí. Sí, ahí está. Ok. Gracias, Fabrita. Ahí estamos bien. Bien. Va, y los demás, no sé cómo, si les quedó igual. Vale, por si se me quedaron, ve aquí. ¿Y cómo quieren hacerlo ustedes? Voy a hacerlo acá. Vamos a poner esto. Vamos a copiar esto aquí. Y luego solo venimos con el descuento. Ah, pero voy a ordenar esto. Vamos a copiar. Y después vamos aquí a transponer. Y ahí tenemos eso. Entonces, esta parte de acá es lo que se va a ir haciendo, la multiplicación con lo otro, con lo que son, con los valores estos. Y aquí solo terminamos de armar el cuadro. Y le ponemos que esto va a ser igual a esto, por esto. Hacemos las referencias absolutas donde se necesite, que en este caso es la fila, y en este caso es la columna. Ahí tenemos. Y de ahí solo... Por eso veían ustedes que no se necesita que fuera la misma cantidad de porcentajes con los meses. Pero de aquí podría ser menos. O sea, podríamos tener nada más cuatro o cinco porcentajes. Pero como usted va a armar la matriz, usted siempre va a multiplicar este por este, este por este, y así hasta que llegue el último. Y ahí tienen todos los valores. Me dicen si hay alguien todavía que se me haya quedado. O si hay alguna consulta por acá que hacer. Solo fíjense de acá en adelante, si en algún momento llegan a trabajar con referencia mixta, es lo único. Está a ver bien exactamente qué va usted a trabajar. Fila o columna. ¿Cuál es la necesaria? En la mayoría de casos. En la mayoría de casos no necesitamos referencia mixta. Son contadas las ocasiones en que lo va a aplicar, así como esta. En la mayoría de casos es una referencia absoluta o una relativa a la que va a utilizar. Y si hace una referencia absoluta, solo va a ser de un solo a la celda y no le va a tener inconvenientes. Si usted hace una copia vertical o hace una copia horizontal. Ahora, si usted utiliza las dos, entonces sí debe de aplicar una referencia mixta para hacer eso. Profesor. Que mande. Yo siempre tengo como que el problema es dónde ubico qué. Porque la otra vez eran los paréntesis, hoy es el signo de dólar. Ajá. Vaya, le digo. Una cosa de ubicación espacial. ¿Por qué no me queda bien? Vaya, le explico acá. Voy a quitar la fórmula de esta. Primero, veamos. Vamos a multiplicar, en este caso vamos a multiplicar este valor por este valor, ¿verdad? Este por este. Ok. Entonces, usted lo que tiene que ver acá, voy a eliminar esta fila y la columna. ¿Qué es o cuál es la primera operación que va a hacer? Por ejemplo, si yo pongo que esto va a ser igual, fíjese bien, al porcentaje por este valor, ok. Ese me va a dar un valor y me va a dar el valor que yo necesito, ¿verdad? Ahora bien, si usted hace una copia, le voy a dar aquí Enter, ahí tengo el valor que necesito. Yo copio para abajo, solo fíjese acá. Si yo copio para abajo, usted sabe que es este valor con este valor que están trabajando, esos dos. Si usted hace una copia vertical, ¿cuál es la fila que va a ir cambiando y que usted necesita dejarla fija? O si quiere, vámonos más allá y veamos cuál es la celda que necesita usted trabajar. ¿Sabe que está multiplicando esta por esta? Cuando usted baje la fórmula, arrastre la fórmula, ¿cuál va a multiplicar? Esta por esta, después esta por esta y así se va a ir, va a ir bajando. Entonces, usted quiere que sea siempre esta por esta, esta por esta y aquí siempre. Entonces, ya identificamos aquí que va a ser esta celda. Ok, como sabemos que es una copia vertical, ¿qué va a dejar fijo acá? ¿Fila o columna? ¿Columna? No, porque es una copia vertical. Usted va para abajo. O sea, cuando usted va para abajo, es esto lo que va cambiando, ve los números. O sea, las filas. Si usted copia horizontal, va acá, va cambiando las columnas. Entonces, acá, ¿cuál es la fila la que tendría que dejar fija? Fila. La diecisiete. Exacto, muy bien. Entonces, nos vamos acá y aplicamos la diecisiete para hacer. Ya vimos la primera, que es la cuando hacemos. Pero cuando vamos a copiar horizontal, ¿qué es lo que va, que queremos que haga? Que esta, este valor que está acá, multiplique por este. Pero después, este por este, este mismo por este y este por este. Entonces, ahí ya identificamos la celda, ¿verdad? Que es cuál. Veí, aquí me equivoqué porque no es esta. Sino que esta. Sí. Y nadie me dijo. Me están probando. Ahí, esta, ¿ves? Porque es la que voy a dejar fija. Ahora, esta, como es la, la, la celda esta que está acá, que voy a dejar fija de esta. Fila o columna de esta. Porque voy a copiar acá, horizontal. La columna. La columna que es esta, que es la columna D. Exacto, esa es la que queremos que quede fija. Y es que como aquí los, y puede ser que me diga ustedes, sí, pero ¿por qué en la otra le pusimos la fila y ahora es columna? Porque el orden que estoy tomando ahorita para hacer la multiplicación es diferente. En la anterior multipliqué primero este que está acá por este. Ahora estoy multiplicando, perdón, multipliqué este por este. Hoy estoy multiplicando primero este, lo que es la columna E por la columna D. Por eso es que me aparece así, ¿ves? Primero este y después este. En el anterior multiplicamos al revés. Entonces, por eso es que poníamos la, anteponíamos el signo de dólar a este de acá. Entonces, cuando ya ponemos esto acá, y si hacemos una copia vertical, ahí tenemos. Si hacemos después una copia horizontal, ahí tenemos también. Entonces, usted solo tiene que fijarse ahí. Mire cuál es la que va a cambiar. Esta se mantiene fija. Y lo que va haciendo es que va cambiando el valor de la columna por la cual se está multiplicando. Cuando yo voy para abajo, ahí no, tengo que dejar fija esta porque si no va a ir bajando. Entonces, por eso solo fíjese usted en la celda como tal y usted diga, ok, si yo voy a hacer una copia para abajo, va a ir cambiando fila, 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 fila. Esa es la que tiene que anclar. Si usted copia hacia los extremos o hacia los lados, usted sabe que es la columna la que va a ir cambiando. Entonces, ahí es donde tiene que anclar fila o columna, según sea lo que usted necesita. Solamente eso. Y no se complique si usted... Y eso es en todo, porque cuando vamos a trabajar con las funciones, hay algunos que quieren hacer la fórmula todo de una sola vez y no se compliquen en esos casos. Vayan haciéndolo paso a paso. Cuando lleguemos a eso, van a ver mejor cómo es que le sale más fácil trabajar. Ir haciéndolo por paso y no querer armar la fórmula de un solo porque se van a equivocar todos. Igual es como... Y es que yo lo entiendo, ya hasta lo escribí, pero a la hora de aplicarlo, no me salió. Como usted lo está haciendo, al revés de como yo lo estoy haciendo, ese fue, digamos, mi punto de partida. Ahí es donde se... Pero, digamos, si yo lo estoy haciendo sola y yo no me sale el signito de dólar, le di F50 veces 4. Ah, no, pero que usted trabajando... No, pero sí le sale el signo de dólar con F4. Sí, pero yo ahora que usted lo mencionó, yo nunca había usado F4 para la función. Sí, es más fácil, es más fácil. A usted solo le da F4 y ahí le va. La primera, referencia absoluta a la celda. Otra vez, fila, otra vez, columna, después lo desactiva. Ahí tiene todas las opciones para poder ir haciendo. Cuando se complica de andar buscando en dónde está el signo de dólar, solo aplica eso y con eso tiende. Profe. ¿Qué manda? En el caso mío, yo... A mí no me... Utilizando F4 no me da el signo de dólar. Le sube el volumen, ¿verdad? O le hace otra cosa. Ajá, otra. Tiene una pantallita. Sí, es que pasa que sus teclas de función están, valga la redundancia, como segunda opción, como segunda función. Entonces, para que le dé el F4, tiene que presionar primero la tecla FN, que tiene una parte inferior izquierda. Busque una tecla que dice FN. Generalmente tiene el mismo color que las funciones. A veces son naranjas, azules, así dependiendo, amarillas. Ya, ya la encontré ahí. Ajá, eso es. Es que la mayoría ahorita de laptop así vienen. Las teclas de funciones vienen como segunda opción. Ok, vamos a la siguiente. Vamos a ver. Hoy sí, voy a necesitar que abran el siguiente archivo. Es el de buscar. Hay tres funciones de búsqueda que son las más comunes. Y yo me imagino que la mayoría de ustedes ha trabajado con esto. Está la función buscar, buscar V y buscar H. Vaya, como siempre, necesito ahí que me pongan en un chat, por favor, si de estas tres funciones hay alguna con la que usted no haya trabajado. Solo póngame si hay alguna con la que no ha trabajado. Está buscar, buscar V y buscar H, que es la VLUCAP y la otra es la VLUCAP, que es. Profe, mire, se lo tenemos que mandar al privado. Yo veo que nadie se lo pone ahí. Sí, no, si me ignoran. Ah. Me ignoran. Yo solo me voy a contestar aquí. Para no sentirme ignorado. Ahí está. No, y honestamente, esa de buscar V y H, no. O sea, me voy a buscar X, pero por eso estoy aquí. Ajá, lo que pasa es que buscar X ya está del 365. De hecho, ni el 2019 lo tiene. Lo tiene nada más la versión 2021 y la 365. Son las únicas. Así como la de, ¿cómo se llama? Sí punto conjunto. Sí punto conjunto, cuando lo veamos. Bueno, no vamos a ver sí punto conjunto, porque la que vamos a ver es la sí. Pero la sí, esa es la que he estado siempre, la que trabaja siempre. La sí punto conjunto solo está a partir del 2019. Es decir, los que tengan atrás del 2019, 2016, 2013, 2010, no van a encontrar la sí punto conjunto. Por eso no la vemos. Vaya, veamos. Pues entonces, gracias, gracias por la respuesta. Hoy sí ya no me siento tan solo ni discriminado. Dice buscar ahí. Permite buscar elementos de una tabla. Los elementos que busca esta función deben estar en un rango de celda determinado. Y aquí vamos a ver que hay tres argumentos. Vamos a pasarnos acá a la siguiente. Y vean acá que dice. La sintaxis de esta función es buscar. Buscar y hay valor buscado. Vector de comparación y vector de resultado. Vamos a ver. Jaime, dígame usted, por fa. ¿Cuántos son los argumentos aquí que son obligatorios? Serían, en punto de vista, serían tres. Tres. Vamos a ver. ¿Quién me lo apoya, Jaime? ¿Cuántos son los argumentos obligatorios de esta función? No son dos, profe. Son dos, ¿verdad? Dos. Dos, exacto. Son dos. El que es opcional. Ajá. Es el de resultado. ¿Por qué? Porque está entre corchetes. Ok. Entonces, fíjense bien. Vamos a ver. Vamos a poner acá el valor a buscar. Pongamos, por favor, todos juego de sala. Juego de sala. Ahí. Y acá, vamos. Ah, como tiene un aleatorio, entonces eso va a estar cambiando. Eso ya se los enseñé, ¿verdad? No. 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 Yo pensé que ya lo bien. Bueno. Sí, sí. ¿Va que sí? Sí, ya. Bueno. Joana no estaba, se había levantado quizás. No, cómo no, Solera, para que no se sienta solo. Está bien, gracias. Vaya, veamos acá. En el juego de sala vamos a ver el valor que tiene. Entonces empezamos. Que esto va a ser igual a buscar. Buscar. Ahí, esa solita. Buscar. Valor buscado, ¿cuál va a ser? Vamos a hacer referencia a esta celda, la que está ahí. Coma. Vector de comparación, ¿qué es? Es donde va a ir a buscar. Es el rango donde va a ir a buscar este valor. Que en este caso sería todo esto. No me interesa el encabezado. Producto, no sé. No me interesa porque igual no lo voy a ir a buscar ahí. No se voy a buscar esto. Coma. Vector de resultado, ¿cuál va a ser? Es el valor que quiero que me devuelva según encuentre o no encuentre. Entonces, seleccionamos esto que está acá. Estoy utilizando acá el tercer argumento, ¿verdad? Que está ahí. No tenemos más. Cerramos la función. Y eso debería de devolvernos el valor que nosotros buscamos. Claro, todos vamos a tener un valor diferente. Vean ustedes el precio que tiene o el valor que tiene a juego de sala. Si es el mismo que les está dando a ustedes acá. No. Sí, ¿verdad? A mí no me da el mismo. No le da el mismo, Priscila. Que le da un valor totalmente diferente. Sí. Vaya, hagamos algo. Yo tengo que el juego de sala cuesta 3.000. A mí me sale el de juego de comedor. El de juego de comedor. Vaya. Ajá. Y están seguros, seguras que pusieron juego de sala. Tal como está ahí. Ah, no. Con cap, con mayúscula, ¿verdad? No. O sea, sí como. En serio. Yo, no. Lo que sucede es lo más seguro que ustedes. Y fíjense bien, antes que lo vean eliminado. Si es que no lo han eliminado, váyanse a la barra de fórmula y vean si no han dejado un espacio. Díganme, Félix, ¿qué pasó? Sí. El valor lo he puesto como random, ¿verdad? Ajá. Sí. Ok. No, o sea, le va a dar diferente a lo que a mí me da. Pero tienen que buscar que el valor que a ustedes les dé aquí corresponde a un juego de sala. Tiene razón, te dio un espacio yo. Ya ve. Ya ve que le dije. ¿Verdad que en ese caso tiene que ponerse la palabra juego de sala tal cual aparece escrita? No. No. No, porque yo puedo poner aquí así, ve. Juego de sala. Ve, aquí me va a dar lo mismo. El problema, la mayoría, la mayoría de funciones de Excel no es sensible a mayúscula y minúscula, la mayoría. Pero sí a lo que es la ortografía. Eso y lo que Priscila estaba haciendo. Un espacio que deje, le va a dar problema. Se acabó. Sí, tiene que ser no idéntico en el sentido que con mayúscula, minúscula, no propio. Pero sí, no debe de tener espacio. Ahora, cambiemos y pongámosle acá, por ejemplo, televisor. Pongan el televisor, le dan enter y vean si les da el mismo valor que a ustedes les da, ¿verdad? Ah, no. A mí ahora me sale el de mesa de centro. Exacto, vaya. Hoy sí, no debería de darles el valor que corresponde. En este sí. Ahora, digiten cocina. Vean que solo uno nos ha dado. ¿Qué es? Pongan cocina. Me sale un error. Un error, ¿verdad? De ND, no disponible. Eso lo tendría que dar. Ok. ¿Por qué les da este error? ¿Por qué nos da este error? Y esto es una característica propia de esta función. Las tres funciones tienen sus propias características, tanto buscar, buscar, V, buscar, H. La función buscar, en particular, tiene una característica que si usted no lo toma en consideración, al aplicar la función, le va a dar este problema. Unas le funcionan, otras no le funcionan. ¿Por qué? Porque para aplicar la función buscar, usted tiene que primero ordenar los datos. Entonces, nos vamos a ir acá, cualquier celda de acá donde están los productos, cualquier celda de estos, se ubican ahí. Nos vamos a datos y ordenan de forma ascendente. Y ahora, debería de quedar primero cocina, después juego de comer y todo lo demás. Entonces, comiencen a probar y pongamos ahora juego de sala. Tiene que darles el valor que a ustedes les aparece ahí. Hoy le voy a dar fuego de comedor. Fuego de comedor. También me está dando el mismo. Mesa de centro. Ahí está. Refrigerador. También ahí está. Y televisor. Ahí sí, todos deberían de funcionar. Y a no ser que ponga usted algo diferente a la palabra que está buscando, le va a dar otro resultado. Pero si no, tendría que dar lo que es. Esa es la lógica, es siempre ordenar los datos. Tiene que siempre ordenar. Sí, pero los datos del vector de comparación. Del vector de comparación. Donde va a ir a buscar el valor que usted está definiendo. Ese es el que tiene que ordenar. Vaya, ahora hagan ustedes el siguiente. Acá. Hola. Este, para ordenar los datos, dijo. Vaya, posiciones así, mire, Jaime. En cualquiera de las celdas que están acá. Se va a la pestaña datos. Y aquí va a encontrar un grupo que se llama ordenar y filtrar. Correcto. Vaya, es el ordenamiento simple en este. El primero que está, que dice de la A a la Z. Dele ahí y se tiene que ordenar. Y tiene que quedarles así como yo los tengo acá. Para entender totalmente la fórmula. ¿Por qué es necesario hacer eso? Porque vaya, si yo estoy en mi trabajo. Y yo, bueno, estoy buscando. Ah, voy a poner buscar, digo yo. Y no me da o me da el valor que no es. Entonces, ¿cuál es la lógica? O sea, sé que la dijo, pero si me repite, ¿cuál es la lógica de que tenga que ordenar? Porque nunca se me hubiera ocurrido ordenar. Es una característica propia de la función. En sí, es una de esta función en particular. Buscar V, buscar H, tienen también sus propias características. Pero esta en específica es que debe de estar ordenados los datos. Si no tiene ordenados los datos para, de la manera como lo estamos aplicando, no le va a funcionar. De hecho, si ustedes se fijan, vamos a ver. No sé si se dieron cuenta. Pero esta función tiene dos sintaxis. Esta función tiene dos sintaxis. La que estamos trabajando ahorita es valor buscado, vector de comparación y vector de resultado. Hay otra sintaxis que después vamos a ver, que es valor buscado y matriz. Que eso es cuando trabaja de forma matricial la búsqueda. Pero debe de tener o estar de forma ordenada cuando utilizamos una forma como esta. Vectorial, que es valor buscado, vector de comparación y vector de resultado. Sí o sí tiene que estar ordenado, pero ya es propia de la función. Es característica propia de la función. Vaya, les funcionó la otra. Sí, correcto. Ok. En este caso, como vamos a buscar, el valor a buscar tiene que ser el nombre, ¿verdad? Entonces, lo que tienen que ordenar va a ser el nombre. El apellido no importa. Porque el vector donde va a ser es el de comparación el que tienen que ordenar. Y después cada uno tiene que darles el apellido que debe de ser. Sí, señor. Sí, va. Estamos bien. Ana, Guzmán, Melanie Meléndez, Oscar Benavides, Pablo Vides y Rosa del Carmen Murillo. Así tendría que quedarles a ustedes ordenados. Correcto. ¿Verdad? Entonces, acá solo venimos y ponemos Ana, por ejemplo. Entonces, acá le vamos a decir que esto va a ser igual. Buscar. Valor buscado va a ser este. Coma. Vector de comparación, lo que tenemos acá. Coma. Vector del resultado. Esto que está acá. Cerramos la función. Y ahí tenemos Ana. Guzmán. Vamos a ver. Oscar. Uy. Oscar. Oscar Benavides. Pablo. Vides. Ahí están todas. Melanie. Ahí está. Debe de funcionar. Si no estuvieran ordenados, entonces va a suceder eso. Una le va a funcionar, otra le va a dar un apellido que no es y otro que le va a dar un error. En buscar solo selecciono celdas, ¿verdad? No tengo que escribir yo ni signo de dólar ni otro paréntesis. No, 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 porque en este caso, cuando estamos trabajando ahorita con esta, ¿cómo se llama? Con esta sintaxis, con la primera. Ya van a ver que en la otra sí puede cambiar un poco, pero esta sintaxis que estamos utilizando, ahí no. Solo hace valor buscado, vector de comparación, vector de resultado, nada más. Y eso es lo que, ahí se va todo. Para usar buscar en una, perdón, para usar buscar en una columna interminable. Y quiero ordenar, selecciono la columna con, quiero ver, shift, control, flechita para abajo. Exacto. Para seleccionar hasta la última dato que tenga ahí. Solo que recuerde que si encuentra a mitad del camino una celda vacía, hasta ahí va a llegar. Eso sí. Y si entonces es una sábana interminable, uso otra vez. No, si usted sabe de qué, vaya, digamos qué es esto que tiene acá. Y usted quiere hacer la selección de toda, usted sabe que está, hace esto, con control, shift y cursor hacia abajo, ¿verdad? Pero va a llegar hasta la última celda que tiene datos. Entonces, el problema es que ahí sí tendría usted que saber cuántos son los datos. ¿Cómo puede serlo? Podría ser que usted se vaya hasta la última, así a piecitos, por lo menos saber cuál es la última fila que hay. Y entonces usted ya tiene idea, ¿verdad? Porque puede ser que haya, ¿qué? Diez mil registros. Pero allá en el cuatro mil de la feria hay una celda que está vacía. Entonces, ahí se va a detener. Pero como es larga esa lista, usted no se va a dar cuenta. Entonces, usted tendría que ver, cerciorarse de que sí está llegando al final. Una de ellas podría ser que, digamos, por lo menos primero haga una prueba. ¿Cómo? Usted solo se va con control y cursor hacia abajo y la va a llevar hasta la última. Solo que aquí no hace selección, ¿verdad? Solo que se va saltando hasta la última celda que hay, que tiene datos. Después, control, cursor hacia abajo, va a saltar hasta la siguiente celda que tiene datos. Control otra vez y va a llegar así. De eso puede usted ya saber hasta qué fila va a llegar. Una vez sepa eso, entonces usted ya se va a dar control shift, que es para seleccionar. Y ahí se va con todo lo demás. Ok. Vaya. Vamos a ver. Aquí vamos, ya no creo que no nos va a alcanzar la cora para esto. Pero les explico más o menos qué vamos a hacer. En este caso, para esta, siempre con la opción buscar, lo que vamos a hacer es aplicar acá una búsqueda matricial. Solo que aquí vamos a poner un valor buscado. Lo vamos a poner acá. Y aquí lo vamos a poner a buscar por el día y el mes. Es decir, aquí solo, aquí en esta, solo va a aparecer un valor numérico, un número. Y en el día nos va a aparecer de acuerdo a lo que tengamos. Es decir, si yo pongo acá, voy a poner uno. Vale. Digamos, esto solo como referencia ahorita. Digamos que ponemos esos valores acá. Y esto me va a indicar que va a ser lunes. Lunes y de aquí voy a llegar para domingo. Entonces, cuando yo ponga acá el valor buscado, por ejemplo, pongo uno, me debería de aparecer lunes. Si aquí ponemos tres, me debería aparecer miércoles y así para todos los demás. Y luego podemos hacer lo mismo con esto. Ponerle acá solo para los meses. Vamos a ver que llegue hasta los doce. Y aquí este que correspondería a enero. Y de aquí vamos a llegar hasta febrero, hasta diciembre, perdón. Como es el mismo valor que yo voy a poner acá, que voy a utilizar como valor buscado, entonces vamos a utilizarlo tanto para esto como para esto. Cuando nosotros pongamos uno acá, aquí tendría que aparecer mi lunes. Y aquí tendría que aparecer enero. Cuando pongamos tres, aquí tiene que ser miércoles y aquí marzo. Y así para todos los demás, tanto días como meses. Pero eso lo vamos a ver mañana. Bueno, alguna consulta en particular que tengan con lo que hemos visto hoy. ¿Estamos bien o quieren que se refuerce algo? No, todo bien, profesor. ¿Todo bien? Correcto. Ok, excelente. Bueno, les deseo que pasen feliz tarde. Se me cuidan, me alegro verlos nuevamente y nos veremos mañana, si Dios quiere. Gracias. Bye. Bye.